Para comprarle a tu hembro un palacete y ponerle un coche con un software negro y llenarla de alhajas y de últimos modelos. Pero han visto usted la jaca que tiene este despistado. ¿Qué te pasa? ¿Y tú me lo preguntas? No te entiendo. Es tan fácil entenderme. ¿Y tú dirás? Asqueroso, más que asqueroso. Que solo vienes a mí cuando ves que los otros me desean y que se los abren los ojos así al verme. ¿Pero qué dices? Solo entonces te acuerdas que tienes una hembra que no te la mereces. ¡Socorro! Verá, Kai, no me seas brava, que no vales pa' mujer brava. Déjame, baboso. ¿Por qué baboso? Como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Más líbranos del mal. Amén. Oye, Faustino, tengo a los chicos desnudos. Pues vírtelos. No sé con qué. A mí déjame en paz. Si trajeras a casa todo lo que ganas, otro gallo... Yo traigo lo que buenamente puedo. No dice eso tu amo. Ese mejor si se metiera la lengua en otro lado. Esto se tiene que arreglar. Yo no puedo seguir así. No me incordies más y haz lo que quieras. ¡Tonto! ¡Me has asustado! ¿Estabas con Jimmy? Sí, señor. ¿Estabas en el bar? Sí, que te he visto yo. Yo te he visto en el bar con Jimmy. Sí, señor. Sí. Buenos días, Luisa. Hola, Pecote. Hola, Luisa. Hola. Ay, qué disgusto, Rafa. No sé cómo decírtelo. Pero lo tienes que saber. Qué vergüenza, Dios mío. Creo que voy a tener un hijo tuyo. Pero así, con tanta facilidad. Claro, los hombres sois unos brutos. Os empeñáis y luego es ella. Y es mío, claro. No va a ser de limpia botas del bar. ¿Y estás segura? Segurísima. Qué responsabilidad. Dios mío, qué responsabilidad. Si pusierais un poco de malicia. Pero luego a la hora del fregado perdéis el control. Sí, tengo yo la culpa. Toda la culpa. Te voy a acercar a casa. Ahora quiero estar solo. Pensar un poco. Aconsejarme de quien me deba aconsejar. Mañana al anochecer te espero en el bar. Su marido se acaba de ir. ¿Quería usted algo? El dueño. ¿Dónde está el dueño? Pase si quiere hablarme. Siéntese, siéntese. ¿Usted dirá? Supongo que habrá descontado a mi marido lo que me dio. ¿Lo que le di? Ah, sí, las 500 pesetas. Pues no. Pero eso no tiene importancia. Esas y otras muchas cosas más tengo yo para ti, reina. Eres muy uraña. Te digo que esas te las regalo. Y no te preocupes porque no se las haya descontado a tu marido. Si eres buenecilla conmigo habrá muchos, muchos billetes de esos. Te tendré como una sultana de bien puesta y alajada. Pero tienes que ser suave conmigo. No puedo. No puedo. Te daré todo lo que deseas. Te tendré en un pis inconfortable como una princesa. Te querré. Te querré con toda mi sangre. No puedo. No ve que no puedo. Que no puedo. Todo eso que tú has hecho pude yo hacerlo antes y mejor pagado, ¿me oyes? Mejor pagado. ¿Qué te crees tú eso? Tú eres una tía que hoy se va con uno y mañana con otro. Pero mujer, precisamente hoy, con los 14 resultados. A mí me lo pagan como no hubieras tú soñado jamás. Porque para eso hace falta servir. Y tú no sirves ni para tu marido. Es más fuerte que vosotras. Os ponéis como dos bestias feroces. Fue ella la que empezó. Sois las dos, las dos. Sois culpables las dos. Es ella que se muere de envidia por no haber hecho lo que yo. Eso no es cierto. Tu hermana es decente porque sí, como respira. Y porque en el fondo quiere ese tipejo de Faustino, si lo sabré yo. Que no, madre, que no. Que todo esto la pasa porque ya es tarde para ella. Pues que se groba y que se puzla, que ya es tarde. Calla, hermana, por el amor de Dios. Sí, esta podrida de envidia contra mí porque ya es tarde, ya es tarde. Calla, bruja. Calla. Pues habiendo en este mundo tantas tinieblas y lazos como habemos dicho, ¿qué se puede esperar de aquí sino caídas y pecados? Calla, porra. Y déjanos de liturgias. Si de verdad tomamos un buen bocado, no pensarás en serio lo del auto. ¿Tú qué quieres que hagamos con el dinero? Primero alimentar mejor a los hijos que están en los huesos. Después pintar la casa y comprar algún mueble. ¿Y después? Tal vez algún trapello para mí, que estoy desnuda. ¿Y después? Después dejar una cantidad fuerte para jugar todas las semanas. Ha habido muchas jornadas con 100 o más aciertos de 14. Algunas. ¿Y si en esta jornada hubiera 100, 100 máximos acertantes, a cuántos tocaría? No sea. Precisamente hoy. Desde mi pobreza de mujer decente sé muy bien lo que te digo. Que eres una golfa, ¿me entiendes? Una redomada golfa. Calla o te reparto la boca envidiosa.